Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que no es perfecto, lo que reifluye cada pensamiento, cae en un torrente y nadie se arrepiente. Hola que tal, muy buenas, estamos acá en Rodolfiño Blog, y empezamos con esto del primer día del año, hoy primero de enero del 2022, y nada, espero que hayan tenido un gran año 2021, igual hayan pasado bastante bonito celebrando este año nuevo, y nada, mil felicidades, espero que nos vaya mucho mejor este año, y nada, mil bendiciones y sigamos adelante. Bueno, yo voy a reaccionar a un video que justamente lo postearon hoy, nada, mil felicidades, iniciamos este primer blog de Rodolfiño Blog, este primero de enero del 2022, así que nada, mil felicidades a todas las personas, espero que estén en sus casas, y nada, vamos a reaccionar a un video que es de un amigo, de un gran amigo, que yo hace bastante tiempo, no lo veo, debe ser 10 años, 8, 7, no sé, un gran saludo para Manny912, aquí la canción se llama Yankee Yo Calla, oficial video, y para que vean, dice primero de enero del 2022, vamos a ver este video y la canción, y vamos a reaccionar a este flow de Manny912. Suena bastante albino, y vamos a reaccionar a este flow de Manny912, y vamos a reaccionar a este flow de Manny912, y vamos a reaccionar a este flow de Manny912, que él radica en Washington, él vive en Estados Unidos, así que es interesante, pero no como ama la postura andina, o más que la postura, las imágenes, todo lo boliviano, le encanta, y esto es una muestra, en el video mismo, y lo que me llama la atención, también dice Yankee Yo Calla Bolivia, Yo Calla es como joven, o chico, traducido al español, Yankee es un norteamericano, un norteamericano, un joven norteamericano, supongo que habla de él mismo, porque viven allá, el beat me gusta, el beat me gusta, pero bastante bien, desde las alturas vengo bajando, representando de los andes unidos, gritando, el pueblo unido, jamás será vencido, siempre para adelante, en ocasiones de conflicto, soy el presidente para toda mi gente, que he hecho hasta en maras, mineros, campesinos, fresas, narcos, también citadinos, me gusta su forma de rapear, que la hace bastante, natural, tranquilo, y ese fondo, parece un lugar, donde siembran cosas, pienso, porque es tierra, vamos a ver si podemos cambiar, está en, vamos a ver si podemos, con camino 80, para, para que tengo mejor de calidad, es un video bastante interesante, porque es mezcla, de unos andinos, un beat, bien genial, me llama la atención, y el charango, que aquí lo menciona bastante, no, esto de que habla de, no somos de izquierda, ni de derecha, somos del centro, hace alusión, al tema político, que existe en Bolivia, que es bastante, marcado, y diferenciado, y él hace una postura, de estar en el medio, sin apoyar, ni uno ni al otro, me gusta esa parte, que dice, yo soy boliviano, pienso boliviano, vamos a retroceder, un poquito, no, hablo boliviano, pico a la izquierda, yo ando por el centro, pero represento, como boliviano, hablo boliviano, pienso boliviano, y siento boliviano, amo boliviano, soy boliviano, oye genial, en el norte, y en todo el continente, cuando me vayas, cuando me ausente, volaré como el condor, y regresaré a ti, bien, experimental, experimental, en cuanto a, cuando inicia, es un rapero, bastante rap, pero a su estilo, y de repente, entran melodías andinas, pero puras, sin beat, entonces, es súper alternativo, no hay ese cambio, te, te, sorprende, y, me gusta bastante, la forma, vayas a parar, guerrero boliviano, escuchaste de mi, meni 912, siguiendo sus sueños, se tuvo que ir de su país, trabajo, familia y valores, así es como lo hacemos, así es como vivimos, y así es como pensamos, somos latinoamericanos, que suene el charango, que toque el flor del campo, oye mi canto, vamos tunando, de pueblo, en pueblo, me están escuchando, levanten la mano, y sigan brindando, al son del charango, levanten la mano, y sigan tunando, al son del charango, levanten la mano, suena genial, y no se, me parece, positivo, meni 912, esté, siguiendo sacando, perdón, sacando música, aún, después de que, ha pasado bastante tiempo, entonces es bastante, positivo, y sigan silbando, al son del charango, cuando me vayas, no olviden, puedes escribirse, a, Rodolfiño Block, en, YouTube, y en Twitch, cuando me ausente, volaré, con el cóndor, y regresaré, hace un, asimilo, que la señora, que está tocando el charango, eh, seguro lo han hecho a distancia, porque es, parece que se hubiera filmado, ella misma, con una bandera de Bolivia, de fondo, ¿qué? ¿qué pasó acá? entonces, ritmos andinos, rap andino, o rap boliviano, ritmo boliviano, rap boliviano, flow boliviano, y ahora, el rap en inglés, ya tiene un poco de sentido, por lo que dice, yankee local, si vamos viendo el video, va a ser bastante interesante, ¿no? si alguien sabe inglés, pues sería interesante, que traduzca esa parte, que es rapeo, dos sin guanlas, y let's go, hey mama, look at me now, I'm flying in the skies, and I'm coming down, can you hear me, as I'm crashing down, can you hear the crowds, as they get loud, 90912, loco, disco records entertainment, cuando me vaya, cuando me ausente, Volaré como el cóndor y regresaré a ti Cuando me vayas, cuando me ausente Volaré como el cóndor y regresaré a ti ¿Ves eso bien? Ah, 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 ah Ok, ok, ahí vemos a... Ok, bueno, ha sido un gusto poder compartir este video de reacción El primer video de reacción de este año 2022 Y bueno, mi nombre es Rodolfo Riccibertas He estado compartiendo esta canción que también se estrenó hoy Aproximadamente hace 17 horas Pertenece a Mini 912 La canción se llama Y nada, pues vayan a apoyar El video de nuestro compatriota Y nada, un gracias a toda la gente que visita el Rodolfo Riccibertas En cuanto a lo que es la música del freestyle Las video reacciones de Rap Boliviano Y Rap Internacional Esperemos que nos den sugerencias para tratar de reaccionar Y nada, con gusto, saludos, acá Rodolfo Riccibertas Bendiciones y saludos a Mini 912 Seguí haciendo música, bro Paz El momento ya acordado es porque no lo he pensado Y no he tomado en cuenta O el mandado o el tratado Que la vida no me ha dado Y cada día, cada... ¡Gracias!